muy buenas chicos como están todos y todas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal chicos en este vídeo este como lo dice en la descripción vamos a obtener un descuento en la compra de diamantes chicos como lo pueden ver aquí te metes en lo que es diamantes y te va a aparecer esta muchacha que está acá la del pase de este de stream booker que era y le vas a ir de giro gratis ok vamos a darle para que ustedes sepan un momento que es lo que es que es lo que es esto y para qué sirve gente por ejemplo ahí está dando vueltas o vamos hablando dice obtener todo para que o que obtimos un 40% lo que mi regalo de recarga es un 40 por ciento chicos entonces por ejemplo chicos si yo compro una oferta si yo compro una oferta en este caso ya tiene que ser tipo por ejemplo ésta pues lo que pasa es que me le hacen un descuento gente me hacen un descuento pero es decir compro los 100 diamantes en las tres recargas obtén diamantes adicionales ok perfecto lo que pasa es de que cuando yo alguna oferta lo que pasa es que me van a dar un 40 por ciento más de la recarga que yo hice por ejemplo vamos a comprar aquí 100 diamantes aquí en esta región este para que ustedes vean me tienen que dar 100 me tiene que dar 100 diamantes fijos pero vamos a ver cuánto nos dan con esta con esta oferta aquí voy a ver si silencio un poquito el digo si corto un poco el vídeo ok listo listo ya 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 me lo aceptó aquí vamos a ver si lo acepta lo que ya compramos 100 diamantes y como yo tenía cero ahora tengo 40 diamantes pero me dan 40 diamantes adicionales de los 100 que compré es decir si tengo un 60 por ciento y me dan 100 tengo un 40 por ciento más diamantes y así sucesivamente en todas las ofertas chicos eso es algo muy 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 bueno porque ya si vas a tener más diamantes de lo que tú compres ya las otras ofertas ya que se le una suma ahí pero uno tiene que usar bien esta oferta por ejemplo en las tres recargas voy a tener un 40 por ciento o sea si yo selecciono la de 100 diamantes obviamente me ganaron 40 por ciento más que son 140 y así sucesivamente por ejemplo la de ésta la de 12 mil es la de 2180 diamantes ahí tienes que hacerlo por ejemplo 2180 por un 40 por ciento cuánto es y ahí te va a salir chicos entonces más el descuento que tiene si no has comprado una oferta o sea va a ser algo súper buenísimo esperemos que este evento lo saque para nuestra región chicos y pues más nada espero que le haya gustado el vídeo nos vemos